Música 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 De derri, rai oi, de derri, con te chau que corru, con te chau que corru, la guerra. Sinta hole bosta, hai hai, oh morong, sinta nu hoi, oh bosta, sinta nu ti ni bosta, oi. Tu e pre mod por iloi, hai hai, oh morong, mure nu hoi, oh bosta, cu cu joroi, ni sinah, oi. De derri, rai oi, de derri, con te chau que corru, la guerra.